...de la Fiscalía, de la Fiscalía del Estado y de esos son de los que podemos nosotros estar hablando. Desde luego, siempre habrá que hacer esfuerzos permanentes, constantes al respecto para poder estar atendiendo y disminuyendo los índices de impunidad. Y no solamente eso, también todos debemos apostar a que no acontezcan los casos, es decir, a prevenirlos, a que no cometan algún delito para por ello estar fortaleciendo precisamente todos los sistemas de seguridad pública en temas de prevención e inhibición del delito.